a los fantasmas de un castillo, un castillo real que se levanta aquí en Buenos Aires, en el barrio de Villa del Palo. Bueno, el informe, vamos a ver de qué se trata. Son muchas las leyendas que se tejen sobre presencias paranormales, inexplicables y misteriosas en la ciudad. Son los fantasmas de Buenos Aires, que no sólo habitan en cementerios, sino que también pueden encontrarse en cualquier recoveco de la urbe. Vimos una imagen de tamaño muy grande, con consistencia de nube, pero sin rostro. Estamos en Villa del Parque. Estas vías cruzan la calle Campana. Aquí se le cae un castillo. Ese castillo guarda un mito, una leyenda urbana que habla de fantasmas. Vamos a conocerlos y vamos a adentrarnos en un mundo fantástico. Un mundo de fantasía que también tiene mucho de realidad. Las vías del ferrocarril San Martín se ubican a escasos metros del majestuoso edificio. Aquí, una fatalidad generó un mito urbano, que según testimonios, mucho tuvo de realidad. Este es el castillo de Villa del Parque. Este es el lugar en donde habita una de las historias de fantasmas más populares de Buenos Aires. Hoy, el Palacio de los Bichos, llamado así por sus molduras con formas de animales, está reciclado y se construyeron modernos locos. Pero su estructura es y seguirá siendo la de un castillo, uno de los pocos de la ciudad de Buenos Aires. El castillo de 1898 y toda esta edificación que estamos viendo, todos estos materiales originales, son traídos todos de Italia a fines del siglo XIX para construir esto que, a pesar de su tamaño, estaba destinado solo a un matrimonio. ¿Cuál es la historia trágica que hay alrededor del castillo? Finales de 1898, cuando este edificio ya se había terminado, casi para estas épocas, para la primavera, una gran fiesta de casamiento dada por el que había hecho la construcción, que es el padre de la novia. La novia era Lucía Giordano, hija única de esta familia italiana. Lucía conoció al violinista Ángel Lemos y se enamoraron perdidamente para casarse en el castillo que iban a habitar. Aquí se habla de que llegaron más de 200 invitados de la sociedad porteña, muchos criados, sirvientes, una fiesta de casamiento maravillosa. Hacia el amanecer, como era costumbre, a gran velocidad, escapando de los invitados, los novios salen en un carruaje llevado por un cochero, varios caballos, cruzan por lo que hoy es la calle Campana, no había barreras, nada, cruzan con tan mala suerte que un tren carguero con locomotor a vapor mata a uno de los caballos, pero también mata a la pareja recién casada. Y ahí comienza una historia de fantasmas, de ruidos extraños en este edificio, de arrastrar de cadenas, de llantos, de gritos lastimeros. Una historia que continuó, por lo menos en lo que hace la leyenda urbana, hasta el día de hoy. Desde aquel momento, cientos han sido los testimonios que dieron cuenta de apariciones misteriosas en este castillo encantado. La historia que impregnó de esa energía negativa desharmonizante al castillo fue el sufrimiento de esos prácticamente 200 personas entre invitados, sirvientes y demás, que en medio de una fiesta y de una algarabía, repentinamente vieron cortado eso por la desgracia de que aquello que estaban festejando repentinamente se transformó en lágrimas y sangre. Las lágrimas y sangre de esa noche trágica fueron las que modificaron el destino energético de esta construcción paradigmática. Este techo es el techo original que cuando recién empecé las tareas de instalarme, esto en la noche era crujido, ruido. Las sombras las hemos visto, no solo yo, otra gente que me ayudó en esta tarea armonizadora. Ahora, el movimiento de objetos, donde uno tenía claro que una silla pesada de madera, la poníamos en un lado y aparecía un metro de distancia, y nadie la había tocado. Si fíjense ustedes, yo no estoy moviendo la mano para nada, como el péndulo va girando cada vez más y de manera totalmente armónica. Para el profesor Antonio Laceras, la energía reinante en la suntuosa mansión parece ser armoniosa, plena, limpia. Los fantasmas que mucha gente vio transitar por las vías aparentemente ya no estarían. Tampoco los que se veían en la majestuosa cúpula. Noches de luna llena, las historias que hay de cuando el castillo estaba iluminado por la luna llena, y que se veían figuras caminando en este patio que nosotros estamos ahora, en esta terraza, como también en torno a la cúpula. Imaginación popular, creencias transmitidas por distintas generaciones. El fastuoso castillo de Villa del Parque es sin dudas el escenario de uno de los mitos urbanos más enigmáticos. El protagonista silencioso de una historia donde el desconsuelo y la tristeza por una tragedia pueden impregnar de energía negativa a un lugar para atraer almas en pena y generar así una leyenda paranormal. Bueno, estás convencido. No, Mónica, ocurre que esto tiene que ver un poco también con los juegos infantiles, con muchas cosas que se van dando en los barrios, que tienen que ver con los caserones y los misterios alrededor de las casas grandes, las casas antiguas. Este caserón, este castillo, estuvo deshabitado durante más de 20 años. Nadie lo quería comprar y no lo querían comprar porque había, claro, esta leyenda alrededor y era lógico. La historia de la muerte es una historia objetiva, real. Es real, sí, sí, es real. Salieron de esa fastuosa fiesta y los atropelló el tren, así es simple. Sí, es una tragedia, es una tragedia. Y también es real que todos los materiales con los que fueron construidos los cimientos del castillo y también sus techos, las maderas, las vigas, son traídas de Italia, son europeas. Y todos estos materiales tienen también una carga energética según el profesor... Viene con la historia de las vidas anteriores. Ahora, Alexis, los que viven ahí, porque esto es un complejo ahora, ¿saben la historia o se están enterando con este informe? No, no, no saben, saben, exactamente. O sea, cuando se les vendía la casa se les decía, acá hay una historia detrás. En el altillo, en la cúpula, que es donde aparecían las imágenes fantasmares, ahí vive el profesor Las Heras. Para él es Disneylandia esto, porque claro, es un parapsicólogo viviendo en este lugar. En el primer piso vive un exjugador de fútbol que fue también miembro del plantel de Racing Club. Así que, ¿saben bien? Quizás ahí se pueda ver un poco por qué le ocurren las cosas que le ocurren en el equipo. Ahora me diré de por qué los 35 años. Exactamente. Si sale el campeón. Bueno, todo esto en el día de la primavera.